Bien, en el segundo punto nos pide averiguar o calcular la aceleración de ambas cajas, es decir, la aceleración de todo el sistema. Recuerden que las cajas están pegadas una a la otra y se mueven las dos juntas, por lo tanto tienen las dos la misma aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es extraer los datos del enunciado. Entonces, ponemos datos y vemos. Nos dice que la masa del primer cuerpo, al que llamamos masa 1, es de 6 kilogramos. Y la masa del segundo cuerpo, al que llamamos masa 2, es de 2 kilogramos. Y la fuerza que se está aplicando sobre la primer caja, es de 40 newtons. O sea, la fuerza total que se está aplicando es de 40 newtons. ¿Y la aceleración? La desconozco, es lo que nos pide calcular. La vamos a poner por ahora una incógnita. Bien, entonces, ¿qué tenemos que ver acá primero? Tenemos que ver que esta es la fuerza total. Y si yo quiero saber la masa de todo lo que se mueve, tengo que tener en cuenta la masa de los dos cuerpos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es sumar la masa de los dos cuerpos. ¿Cómo lo puedo plantear matemáticamente? Bueno, de la siguiente manera. Mira, masa total es igual a la masa 1 más la masa 2, ¿sí? Recordemos que teníamos las dos cajas, y ahora tengo que verlo todo como un solo cuerpo, porque se mueve todo junto, ¿sí? Entonces, toda la masa total, ¿sí? Va a ser masa 1 más masa 2. Entonces, reemplazo, y tengo 6 kilogramos más 2 kilogramos. La masa total va a ser de 6 más 2, 8 kilogramos. Ya tengo la masa total, ¿sí? Tengo la masa total, y tengo la fuerza total. Ahora sí, puedo calcular la aceleración. Bueno, entonces planteo la fórmula de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, f es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Yo, ¿qué quiero saber acá? Yo quiero saber la aceleración. Por lo tanto, tengo que pasar hacia el otro término, la masa. Recordemos que cuando está multiplicando hacia el otro término, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, me va a quedar de esta forma. La fuerza sobre la masa va a ser igual a la aceleración, ¿sí? Bien. Si yo reemplazo f y m, que lo puedo poner acá, lo hago por una cuestión de espacio, voy a tener 40 newtons sobre la masa total, que es 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, 40 dividido 8 es 5. Y recordemos que la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahora ya sé la aceleración y puedo sacar la incógnita. Y decir que la aceleración es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta forma, estoy respondiendo el segundo ítem del ejercicio.